Muy buenos días, estamos en Acapulco, Guerrero, en el centro de convenciones Copacabana, donde hoy se lleva a cabo un bonito evento en el cual tuvo la asistencia del señor presidente municipal y estructura del PRI nacional, junto con los gobernadores y gente de la política. Quisiera que nos platicara este evento con todos los líderes de la CTM, qué es el sabor que le deja para caras a las elecciones de hoy, este año 2012. Más que nada estamos en una formación política de todos los compañeros, una organización que creemos es necesario tener, por la gran responsabilidad que tenemos de recuperar los pinos. Esto es el mensaje que va de la CTM, que está en un sector completamente unido y que hoy sigamos con todo, definitivamente vamos a ganar. Señor, pues algún mensaje de fin de año para la gente, pues tanto que nos ve aquí en Guerrero, en televisión, pero Europa, Estados Unidos, Canadá también, que siempre les ha echado llegar un mensaje. Más de un millón de gentes. Quiero desearles lo mejor para este año, prosperidad, salud sobre todo, bendiciones a todos, logro en sus propósitos, ojalá logremos la tranquilidad y la responsabilidad que tenemos para poder sacar adelante, sobre todo a nuestro estado y a nuestro territorio de México. Muchas gracias. Son nombre y cargo, por favor. Gracias, señor presidente, trabajamos en el estado de Guerrero y en la Guardia. Gracias, señor.